Si quieres circular de manera segura en invierno con tu vehículo, has de tener en cuenta lo siguiente. Los neumáticos han de tener al menos 3 milímetros en los surcos de la banda de rodadura. Además, en invierno es importante que esté muy por encima de 1,6 milímetros, que es el mínimo legal. Debes mantener limpios los faros y tener en orden todas las lámparas, sobre todo en estos días que hay menos horas de luz solar. Además, es muy importante que no se te olvide llevar un juego de lámparas de repuesto. En situaciones de hielo y nieve, ten a mano las cadenas. Pueden ser fundamentales en determinados días y en carreteras concretas. En ocasiones es muy útil que lleves un rascador de hielo. Cambia las escobillas siempre que hagan ruido o no limpien de manera uniforme. Revisa el nivel de líquidos, tanto de frenos como de refrigeración, ya que es importante para tu seguridad y para alargar la vida de tu motor. Y por último, antes de hacer un viaje largo, tienes que revisar el estado de las carreteras y la previsión meteorológica. Importante que lleves ropa de abrigo, el combustible lleno y los elementos necesarios para recargar los móviles.